Música Deportes, tenemos un invitado de lujo, el es el profe Héctor Hugo Eugui, director técnico del Puebla de la Franja Profesor, un gustazo que este en esta su casa, Grupo Oro, en este su programa Oro Deportes Muy buenas tardes, bienvenido Gracias Enrique, Mauricio, Don Pepe, Luis, estoy contento, se la debía, pero me tocaba hoy, aquí estoy Así es, muy bien señores, lo invitamos antes de arrancar el programa a que participe 273-7370, 273-7380, una alada sin costo, 01-894-91170 Participe, déjele su comentario al profe Eugui, que le gusta del Puebla, que no le gusta Después de este triunfo, nos empezamos a emocionar los que le vamos al Puebla Los que no le vamos definitivamente, el Puebla necesita otra fisionomía Queremos saber todos sus comentarios, si les gusta o no les gusta el programa, se vale Así es que profe, este Puebla, después de una victoria, 2 por 0 ¿A qué le supo la victoria del pasado domingo, profesor? Ah no, muy contento, todos los jugadores, lo disfrutamos el partido, pero siempre consciente que nos falta mucho, todavía falta mucho, nosotros trabajamos frente a un rival que era duro, lo fue durante el partido inclusive, y lo supieron sacar bien los jugadores en los momentos importantes Conservar la tranquilidad, la paciencia, ser inteligente para desarrollar el trabajo en el campo de juego Y creo que eso nos facilitó la tarea, el gran esfuerzo colectivo hizo posible que este equipo salga adelante Profe, a mí una pregunta, para irnos un poco atrás Cuando llegó aquí al Puebla, ¿cómo encontró a los jugadores en la cuestión anímica, en la cuestión física? Porque por ahí escuchar algunas declaraciones de que se veía cansado el equipo, ¿no? Como que la preparación física no había sido adecuada Entonces, ¿cómo encontró físicamente al equipo, anímicamente, cuando llegó al equipo, no? Lógicamente que cuando uno llega a una institución, los planteles siempre están, no están receptivos porque están en la espera de qué es lo que va a suceder, qué es lo que acontece Y desde el punto de vista anímico, normalmente siempre hay una baja Siempre, indudable Sobre todo aquello, nuevamente, más el que está jugando A lo mejor el que no juega, la ve diferente el panorama es otro Desde el punto de vista físico, que quede bien claro que lo dije y lo voy a repetir ahora Es, para lo que nosotros pretendemos dentro del campo de juego Para lo que tiene que desarrollar el futbolista en el campo de juego Nosotros sentimos que hacía falta otra cosa desde el punto de vista físico, otro trabajo físico Que esto no tiene nada que ver si lo anterior estaba mal hecho No tiene absolutamente nada que ver con cada quien De acuerdo a lo que hacía, posiblemente era la parte importante para el equipo de la tarea Porque eso es así Entonces, a partir de lo que nosotros pretendíamos Lo que pretendemos es que el equipo mejore en otras partes físicas Con mayor intensidad, más dinámico A lo mejor hacemos menos tiempo de trabajo, pero más intenso Esa es una realidad Pero esa es nuestra forma, no tiene nada que ver No tenemos nada que decirle a los demás Y desde el punto de vista técnico Es un plantel que está bien dotado, rico técnicamente Que tiene jugadores de experiencia muy interesantes Y aquellos jóvenes que tienen calidad El caso de Rincón, el caso de Salina, el caso de Brian El mismo Lugo, Yacer Otro chico, Zárate Hay jugadores interesantes Garmendia Cercado Cerda Esos jóvenes todos tienen un porqué estar acá Y la fuerza de la experiencia creo que los va a ir ayudando Para que sigan adelante como futbolistas Perdón, un punto muy interesante Porque el que tocaba, sobre todo lo físico, Luis Pero sí los tipos importantes que tiene dentro de la cancha Como son la incorporación de Cuevas Obviamente Lorito Jiménez El Gaby Pereira que fue creo la figura del Puebla la temporada pasada Y lo difícil que debe ser desde su posición Tratar de que se acoplen todos Un tipo como Lorito que se enganche natural El Pipino que es cierto No viene de mucha continuidad De mucho ritmo en España Pero está tratando de acoplarlo Le parece que, obviamente con trabajo Pero le parece que en ese sentido El Pipino sobre todo creo que es la clave De si debe estar dentro, si debe estar fuera Cómo acoplarlo a lo que es el juego Por supuesto con Félix Borja que está jugando muy bien arriba Y con el Gaby, con el Lorito como un gancho Sí, es muy importante Lo que estás diciendo El tema es así Que dentro de esa observación que nos tocó No era un equipo físicamente homogéneo Hay un grupo de 10, 12 jugadores Que hicieron una excelente pretemporada Yo tengo la información del médico De Pesaña, de todos ellos Había otro grupo de 7, 8, 9 jugadores Que hicieron un poquito de pretemporada Y otro que absolutamente nada Es el caso de los que está mencionando El caso de Pipino El caso de Gabriel que se lesiona Y tiene que venir a rehabilitación Borja inicia y también está lesionado Cuando llegamos Ahí venía su rehabilitación Que viene apareciendo paulatinamente Y puedo mencionar otros casos de esos muchachos Entonces creo que Melvin Brown También tuvo una lesión Que le costó la recuperación Acosta que también vino Acosta que vino una operación Entonces recién vamos encontrando Hoy lo hablaba con Pesaña Y él decía Qué difícil es encontrar Que todos estén exactamente igual Pero ahí vamos Uno va por parte del espíritu personal Que dice yo voy a tratar de estar Lo más rápidamente posible Otro va de otra forma Pero no hay cosa más linda que ganar Y cuando uno gana Todos procuran estar adentro del equipo Y desafortunadamente juega 11 Si la FIFA me permitiera jugar con 18 Jugan todos, excelente Pero la compiten La pelean ahí Pero sobre todo con una competencia Leal, honesta Con una gran humildad Respectuoso de las tareas Que cada quien corresponda Hoy si no está Gabriel Y le puedo decir que él lo sabe Y todos lo sabemos Que es un excelente futbolista Y que todavía el otro día Le costó unos 15 minutitos Agarrar el paso Y eso es normal Hoy todavía lo vamos llevando De a poquito y está Pero que cuando lo tenemos útil Ninguna duda Entonces, pero ellos entienden Yo creo que eso es la nobleza De este plantel Alguien lo estaba diciendo recién Es la nobleza del Tepentel El mensaje entonces llegó El mensaje de lo que es El cuerpo técnico nuevo Y lo que se pretende Como decía antes A los jugadores Mínimo a algunos Los recibieron bien, ¿no? Bien No, no, no Después en general Después en general No hay nada que cuestionarle Porque están a la espera De que todos los días Hagamos algo que les guste Que les agrade No que les guste Para pasar un buen rato Que les guste y le agrada Por lo que nosotros pretendemos Lo que uno le puede decir A un futbolista Técnicamente están bien dotados Y eso lo tienen que poner Al servicio de la táctica Si nosotros evolucionamos tácticamente Y físicamente estamos bien El desarrollo del juego Se hace mucho más rápido Más exacto Y como sucedió el otro día Frente, repito Frente a un duro rival Pero lo supieron sacar Porque uno tiene que tener claro Que la verdad del fútbol Son los jugadores Dentro del campo de juego Uno como entrenador Tiene que transmitir Lo que... Si eso sí es cierto Tiene que transmitir lo que quiere Y que de ese libreto No se puedan salir Porque si no Bueno, de acuerdo a quien está Voy a hacer la alineación O el planteamiento táctico Bueno, el planteamiento es uno Que uno lo pone ahí Este sí Acá hay dos en esta posición Y acá hay dos en esta posición Bueno, en igualdad de condiciones El que responda más a esto juega El otro estará ahí Prendidito Pero la lucha Y sabe lo que queremos Creo que lo expliqué La primera vez Llegué acá Llegamos aquí Y el día que salí al estadio El primer día Ví que me estaba alejando Y llegamos a Mozoc Para allá Entonces Tengo una caseta Me di vuelta Entonces Si uno va Llega Y no sabe a dónde va Tiene una inseguridad tremenda Que no sabe para dónde va Para dónde agarro Le pita uno Le pita uno Para dónde estaré Lo que nosotros pretendemos Simple con los jugadores Es que el jugador Cuando entra en la cancha Diga Ah, bueno Esto es lo que tengo que hacer Estoy tranquilo Estoy seguro Esta es mi tarea Si está clarito en la tarea No tiene derecho A sentirse ni nervioso Ni temeroso Ni lo que va a pasar Porque el respaldo del táctico Lo tiene que tener Claro Y ahora Poniendo este planteamiento Así como lo menciona profe Normalmente en los equipos Ya se tiene un planteamiento Como usted lo explicó Pero siempre sale una persona Que es sobre la que Recae cierta responsabilidad Y se echa el equipo al hombro Todos los equipos Tienen algún jugador Ya sea Un Toluca que tiene a Ciña Un Tigres que tiene Un Lucas Lobos Que normalmente Funciona Sobre ese jugador En Puebla ¿Quién es ese jugador? ¿Es el Gaby Pereira? ¿Es alguien más? ¿Tiene que funcionar Sin la necesidad De un jugador así? ¿O cómo funcionaría el Puebla? Lo fundamental para nosotros Es que La fuerza de Puebla Tiene que ser el equipo La fuerza del equipo Nadie es más importante Que todos juntos Todos tenemos que trabajar Dentro de las tareas Que corresponden ¿Qué sucede en esto? Que a la hora de estar En el campo de juego Si van a aparecer Aquello que Uno corre más Otro salta más Otro tiene una gran capacidad térmica Otro cabecea mejor Otro dribla mejor Otro más rápido Otro tiene la capacidad De la profundidad Otro tiene la capacidad De la pausa Pero que todos Pongan sus cualidades Personales Al servicio del equipo Si por Por lo que son Van brillando Con luz propia La gente Los va identificando Y se va Y me dice A mí me gusta Fulano Pero al fin y al cabo La fuerza Tiene que ser el equipo Profe Y el domingo A mucha gente Me incluyo Nos gustó el planteamiento Del equipo Defensivamente Muy ordenado En el medio campo Muy ordenado Muchos atrevieron a decir Hasta Gerardo Lugo Metió dos goles Muy raro Pero a mí Lo que me llamó Y me gustó mucho Fue que en la rueda De prensa Hubo quien le cuestionaba ¿Y qué le dice A Félix Borja? Que falló Dos o tres claras Y su respuesta Fue Bueno Es un jugador Un delantero Debe estar ahí Y eso creo que A la mayoría No nada más De la afición Sino de los mismos jugadores Sintieron esa defensa O que usted sale A dar la cara Por ellos Es que Enrique Es así Israel 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 Ya me cambié el nombre Israel es así Los jugadores Dentro del campo De juego Siempre quieren hacer Lo mejor No debe haber ninguno Que no quiera hacer Lo mejor Los delanteros Están expuestos Justamente A que En las oportunidades Que tenga Tiene que ser Implacable Si no Anota el gol Como que Todo el mundo dice No, pero no sirve Le pega mal Yo siempre digo Que el futbolista Tiene un día feliz El día feliz De Lugo Fue los otros días Estuvo su día feliz Le tocó Metió Le pegó En otras circunstancias A lo mejor A lo mejor un día Un día no la mete Pero mientras Siga trabajando Para el equipo Y Feli Borja Estaba trabajando Para el equipo Y nosotros No lo podemos Cuestionar por eso Como seres humanos Todos tenemos Derecho a equivocarnos Lo que no nos podemos Equivocar Es así Lo tenemos Escrito todos Es dejar de pelear Dejar de luchar Que la convicción Esté por encima De cualquier otra situación Creo que se los decía Israel otro día Que la experiencia Todos nosotros Nos indica Que la actitud Siempre Se consigue El éxito Más con actitud Que con la habilidad Y la capacidad Térmica Porque la actitud Está por encima De todo Muy bien señores Está en la mesa De oro deportes Héctor Hugo Egui Director técnico Del Puebla de la Franja Lo invitamos A que nos llame Participe 273-7370 273-7380 Una alada Sin costo Si nos llama De Tehuacán Si nos llaman Nos están escuchando En Toluca En un lugar Que quiere mucho El profe Nos pueden Están escuchando Vía internet Nos pueden llamar Al 01800 949-1170 Cortesía del profe Héctor Hugo Egui Que dice el auditorio Mauricio Si el señor Sequier Trejo Que comenta Bueno más bien Le recomiendo Al profe Egui Que sorprenda El Querétaro Y vaya al ataque Por favor Casi casi Con signos De exclamación Profe Así que bueno Esa es la pedida Del auditorio Y por supuesto Saludos al programa Y también a Francisco Fraga Que mandamos un saludo De Villa de las Flores Dice que hay Del jugador brasileño Que está en el equipo Pero no juega Para que está Muy bien Regresando del corte Platicamos de ello Ya volvemos Preguntan por Flavio Rolleiro Profe Que es de Flavio Rolleiro Vino al Puebla Para que Bueno Flavio es un profesional Que me tocó conocerlo Cuando yo estuve en Tigres Flavio después Venía de Dorado Después se fue al equipo Que desapareció El equipo de Hermosillos Y está aquí Llegué y me encontré Con la sorpresa Que él estaba aquí Él es un defensa central Que sabe Que tiene experiencia Para jugar Que hoy tiene Adelante de él Al flaco Juárez A Roberto Juárez Y a Costa Que andan muy bien Se han complementado Muy bien Y Flavio está ahí No participaba Y bueno Lo vamos recuperando También En el punto de vista físico Que él llegó tarde También acá Último momento creo Anda bien Anda muy bien Junto con Melvin Brown Que están ahí atrás Los dos Y este Y aparecerá En un momento dado Tendrá que ser útil Porque nosotros Lo tenemos que tener al día Y él sabe Que eso es parte De lo que él tiene que hacer Como profesional Si algo conoce él Es eso La paciencia Y la espera Para encontrar En un momento justo Que él pueda ser tomado en cuenta Profesor Ayui Dice Decimos aquí en México Que la victoria Tiene muchos padres Y la derrota Es huérfana Si me gustaría saber Porque de acuerdo A los resultados Que anteriores a su llegada Hubo aquí en Puebla ¿Cuál de las tres líneas Que el fútbol tiene Defensa, media y delantera Es la que le No digo que le preocupe Sino Donde hay que trabajar Un poco más Desde el punto de vista táctico Siempre la más difícil Es la defensiva Desde el punto de vista táctico Siempre hay que buscar un orden Entonces Definitivamente Para estar sólido Se empieza de atrás Como si tuviéramos Que empezar Con la base De un edificio Yo me sorprendí acá De tantas Muchas cosas Que me venía Vine varias veces a Puebla De paseo Con mi familia Y comí en un lugar Muy famoso de acá En el sentido De cosas típicas De acá De acá De acá De acá ¡Gracias!